No me siento a salvo con ese malnacido aquí atado. Preferiría no acabar hecho pedazos, justo antes de que comience la guerra. Si ocurre lo peor, nuestra única opción será el fuego. Los ojos rojos temen el fuego. Eso decía la proclamación del señor. Proclamaciones. Menuda patraña. Ashina tiene una forma muy extraña de prepararse para la guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!